Saludos, saludos, a mí, yo, o sea, yo, a mí me gusta decir unas que a lo mejor no sé si son tan típicas, pero sí creo que se me hace típico que el mexicano utilice dos palabras y las mezcle para que pueda, pues, definirse en una sola explicación. Por ejemplo, a mí me encanta decir zorrales, ¿no? Zorrales. Es perra un poco, un poquito más. ¿Qué te panzó? ¿Qué te panzó? Este, ¿cuál otra digo? Este, ¿a qué culpa tengo yo de estar tan solo? Nálgame Dios, en algo otras ocasiones nos habíamos visto. Sí, esas son muy tuyas. Esas son muy tuyas. No son tan tradicionales, sí son muy tuyas, pero estoy de acuerdo en que van ad hoc con el tema. Sí, no, o sea. Las otras que decías mucho eran las de chichocamos ya ni pecho. Esas sí las escucharon en varios lados, güey. ¿Qué te estás pensando? ¿Qué te estás pensando? Hay una en particular que, de hecho, viene de una, de un hecho histórico, digamos, de México. Bueno, no sé si, es más como una leyenda, güey. Lo de te agarraron como al tigre de Santa Julia. Ah, sí, güey. Inclusive hay una película de eso, porque sí fue un hecho de la historia, güey. O sea, no un hecho importante o concluyente en la historia de México, pero sí pasó. Ok. A ver, cuéntala. Se me hace muy interesante saberlo. Sí, es muy interesante. Se supone que este vato, al que se le conocía como el tigre de Santa Julia, le estaba buscando la tira o la policía, ¿sabes? Mira, la tira es otra forma de decirle. La tira, sí, sí, sí. Otro léxico de México. Era como revolucionario, ¿no? Bueno, no sé si era revolucionario, pero era en los tiempos de la revolución. Ajá, era más o menos en esos tiempos, donde no había baños o algunos tenían letrinas. Ok. Entonces, este güey acostumbraba a ir a cagar atrás del maguey o atrás de... Sí, pues atrás de una penca de maguey, ahí se acostumbraba a cagar y luego tapabas el hoyo, ¿no? De la caca. Entonces, este güey se supone que lo... Les costó mucho trabajo agarrarlo y cuando lo agarraron, lo agarraron cagando atrás de una penca. Ok. Entonces, por eso se dice, me agarraste como el tigre de Santa Julia. Cuando, no sé, por ejemplo, un día de repente llega Ibarra, me toca y dice, güey, me agarraste como el tigre de Santa Julia. ¿Sí te tocó? O sea, estaba cagando y no... O sea, el timbre. Ah, ok. Estaba cagando y no te podía ir a abrir porque estaba cagando, ¿sabes? Ok. Inclusive, o sea, digo, yo esa la puedo llegar a usar cuando es precisamente así como estoy cagando. Pero según yo también la usan así cuando te agarran desprevenido, ¿no? O sea, puede... Lo común, obviamente, lo común y lo más chido es usarla cuando, pues, tal cual es así como que, ah, estaba... Empezó a temblar y yo estaba en el baño, pues, pinche tembló y me agarró como el tigre de Santa Julia, güey. Es correcto. O cuando estás cogiendo, ¿no? O de repente estás cogiendo y llegan tus jefes, ¿no? Y es como, ah, la verga, me agarraron como el tigre de Santa Julia. Sí, o sea, te agarraron... Cogiendo a mi amiga que no nos dejaron. Cagándole a mi morra, güey. Una vez. Fíjate. Ay, qué perro asco, güey. Fíjate que este hecho es un hecho verídico y real, güey. ¿Te pasó? Sí, sí, sí. Ahí te va, güey. Es uno de los temblores que ha pasado aquí en la ciudad. Esto tendrá, yo creo... Fue antes del sismo fuerte del 19 de septiembre, güey. Creo que fue como hace tres años, más o menos. Ok. No me acuerdo bien. Pero literalmente el temblor me agarró como el tigre de Santa Julia, güey. O sea, yo estaba cagando, güey. Entonces, de repente suena la puta alarma, pues, yo en chinga, güey, me he visto... Terminé. Terminé mi asunto. Es que ni siquiera terminé, güey, o sea, me agarró ahí en pleno... O sea, corté el mojón, güey, me subí los pantos y a correr, cabrón. Y resumiste después que dejó de temblar. Sí, sí, o sea, ya una vez que estábamos abajo todos, cuando todo el mundo se cagó, yo así de, bueno, ahorita regreso, voy a concluir mi pedo. Yo sí voy a cagar. Yo sí voy a cagar. Yo sí voy a cagar. O sea, le cortaste... O sea, cortaste el tamarindo, güey. Sí, sí, sí. Lo cagó. Estaba columpiando el tamarindo, como también se suele decir, y de repente, pinche alerta sísmica, güey. Bueno, o sea, sí se sintió el tamarindo, sí estuvo fuertecito, güey. Y ya, o sea, los demás sí se cagaron, pero yo, digamos que yo me cagué antes del evento. ¿Antes? Yo me cagué antes, durante y después del evento. Es correcto, güey. A la puta madre. Qué bonito, güey. O sea, yo creo que ha de ser muy padre, o bueno, no creo que ha de ser muy padre. Cuando tiembla, que te agarren en pleno acto sexorio. Amatorio. Sí, güey, sería como una puta joya. No, güey, porque es callado. ¿Alguna vez te han agarrado así? O sea, a mí no, pero creo que la conté en la de fantasas sexuales. No me acuerdo de dónde conté. Que, pues, cogimos enfrente de su mamá, o sea. Ah, sí, 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 sí. O sea, no me cacharon, lo cual fue bueno si no hubiera sido como un poco extraño. Y hubiera sido más extraño que dijera, déjale entro. Eso hubiera sido más extraño. Bueno, bueno, ya saben, ¿no? Sí, 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 estaría raro, pero la neta, o sea, no sé, ha de ser muy random que te, que te, que te cachen cogiendo. Yo, yo creo que la señora te hubiera dicho, ah, ahora resulta que los patos le tiran a las escopetas. Ah, esa es otra, sí, sí, sí. O sea, a ver, explícalo, güey. En el contexto, explícalo en el contexto. Porque, pues, güey, o sea, ahora resulta que eres más vergas que la mamá. Güey, este, ¿cómo? Explicación perfecta, ahora resulta que eres más vergas. ¿Por qué estoy cogiéndome a su hija o cómo, güey? Enfrente de ella, güey, no mames. Ya, ya, ya quiero escuchar un chileno, un venezolano explicando. Ah, o sea, cuando escuchas en México, cuando los patos le tiran a las escopetas. Quiere decir que eres más chingón porque te coges a su hija. Enfrente, cabrón, no. O sea, esa frase. Eres un enfermo, cabrón. Cuidado con el que ande con este pendejo, güey. No mames. Aguas. Ni se la toquen porque va a salir su mamá y te va a decir. Ahora resulta que los patos le tiran a las escopetas. Ay, no mames. Ok, bueno. Mal contexto, pero bien aplicado, ¿sabes? No. Nada. Nada bien aplicado, güey. ¿Cómo te explico? O sea, a menos de que te vaya a decir la jefa, también ponte la del Puebla. O sea, no mames. Eso quiere decir que te coges a su sobrina también. ¿Qué te pasa, cabrón? Güey, ¿con quién has andado? Lo siento por ustedes, mujeres que han andado con este, güey. Si es un enfermo sexual, güey. Vete a la verga. Vamos a doy a esto un poco de lado. Ay, qué pedo, güey. El mejor programa. Yo creo... Yo creo que de las más comunes que yo creo que todos hemos puesto en práctica es la de voy a mi arbolito, güey. Sí, claro. No, eso es de ley, güey. Yo digo mucho, voy al mi asdero. Al mi asdero. Sí, sí. Al mi asdero. Orinita, nos vemos. Ándale. Voy a regar las plantitas. Sí, es correcto, güey. Me ando, me ando. Ese es como la unes. Me ando, me ando. Porque dices lo mismo dos veces. Sí, sí, sí. De hecho, de hecho. Esta vez es muy buena, güey. Y ya después ahí si quieres la ligas y le dices, este... Pedro que ladra, no muerde. Dije Pedro, ¿verdad? No mames, es que ese Pedro es bien mordeló, güey. Hijo de su puta madre. La otra vez estaba... Yo estaba miendo. Pedro a madre. Y el hijo de su puta madre se acercó, güey. Y se arrodilló. Y me la mordió. Le dije, uy, Pedro. Pedro que ladra, no muerde. ¿Viste que a un bata, a un futbolista le mordieron un huevo y le tuvieron que dar como 10 puntadas? Esta de huevos. No mames, ¿cómo va a estar de huevo? Literal, güey. Güey, es que 10 puntadas no es una madrecita. Y se llamaba Pedro, ¿no? No, es que... Sí, sí, sí. Le mordió con ganas, güey. Y ese sí le mordió, no le ladró. Sí, tenía hambre. Ve lo así, güey. 10 puntadas, güey, no es una mordidita, cabrón. No, no, no. 10 puntadas quiere decir que se metió el huevo en la boca y le apachurra, güey. Casi se lo andaba arrancando, güey. Ya duele, güey, ahora las puntadas... Déjate una mordida. El rozón de huevos duele. Si cuando te calientan el boiler y no se meten a bañar te duelen... Ahora que te los muerdan. Ahora que te los muerdan. No, no hagan eso, güey. No mames, la otra vez, güey. O sea, imagínate este pedo. Una vez me la estaban mamando y este... No, o sea... A ver, quiero, quiero verla. Me la estaban mamando, güey. Y de repente se le ocurrió, ¿no? Así como... ¡Me la mordió! ¡No, me mordió la verga! Y así de, güey, espérame tantito. ¿No es Tootsie Pop? Esto no tiene relleno chicloso. O sea, sí. Técnicamente puede que sí, güey. Pero no es tan chicloso, pero no lo amuerdes para que salga, güey. Es correcto, güey. O sea, no te acabas la verga mordidas, güey. O sea, la neta. Nada más la chupas. No la muerdes. No, pues de que te la acabas, te la acabas. Sí, estoy de acuerdo. De que te la acabas, te la acabas. De que sale el centro chicloso también. Te la acabas a mamadas. Pero no mordidas, güey. No, pues sí, mordidas, no. Por favor, morras, no mordan vergas, güey. Sí, no hagan eso, güey. Es horrible, güey. Por favor. Por favor, nadie. Solo no hagan más morras, no sé. Sí, nadie puede morder una verga, estaría mejor, güey. Sería maravilloso. Otra de las frases. Si lo incluimos a lo que estamos hablando, el sacarle los frijoles. Es como, tiene que ver, ¿no? O sea, es asqueroso, pero tiene que ver, güey. Yo es a lo que voy. Mi regla es no sacar frijoles. Ni meter frijoles. Yo, la neta, no. O sea, la neta, una bandereta de frijoles no está chido, güey. Porque quieras o no, ya. Los molletes, güey. No, ¿cuál molletes? Mis huevos, güey. Embarrarte la verga de culo, güey. O sea, no está nada chido, güey. ¿Lo has intentado? Punto explícito, cabrón. No lo he intentado, pero una vez sí me equivoqué. Entonces, ¿cómo sabes que no te gusta? Sí me equivoqué. Porque, güey, si la mierda apesta, imagínate de repente. O sea, a ver, güey. ¿Te acuerdas cuando conté que... Sí, güey, el cigarro da cáncer y a la gente le gusta. O sea, ¿cómo puedes...? No, ya no estoy generalizando. Yo estoy diciendo que, amigo. O sea, yo por eso te estoy diciendo. O sea, ¿te acuerdas cuando se la metí y me salió sangrona? O sea, imagínate ahora que me resulte cagada, güey. No, mano. Está peor, güey. Pero, ¿qué tal si te gusta, güey? No creo que no. Puedes decir lo que quieras, pero hasta que no lo intentes no vas a... Por ejemplo, yo descubrí que las mames subacuáticos no me gustan realmente. ¿Los mames subacuáticos? Hasta que pasaron, güey. Sí, estoy de acuerdo, güey. Pero al fin y al cabo es como... Ah, chinga. O sea, la mía no estaba tan morena. ¿Qué pedo? Y ni tan granizada, o sea. Granizada. O sea, ¿por qué tiene ajonjolí? Qué chingado. Un pedazo de carne con un elote, güey. Sí, qué vergas, güey. ¿Por qué mi verga parece mole con pollo, güey? O sea... Tiene maíz y zanahones, güey. Exacto, güey. Qué chingado, güey. No ha de estar muy chido, güey. Qué perro asco, cabrón. No mames. No mames. A ver, ¿qué otra pendejo? Ay, cabrón. Después de estos 10 minutos de pendejadas. Sí, no, no mames. Ah, mira una que me gusta es, ¿vendes chicles? No. ¿Y ese paquetote? ¿Por qué te tocas? No mames, güey. Me tapé los juegos. Si se te ocurría hacerlo, güey. No mames, me parece que tienes frío, pendejo. Ay, no mames. Güey, ¿tú sabes de dónde viene la frase? Ahí va el agua o échame aguas. De tu boca. Sí, yo sí, pero quiero que la cuentes. A ver, dinos. Antes, en la época igual... Bueno, digamos, en los antiguos, ¿sabes? En los antiguos. Ok. En los antiguos. En el 2002. No, sí, güey, sí. O sea, como en el colonial ese pedo. Ajá, antes cuando no había cañerías y sistema de drenaje y todo ese pedo en las ciudades, lo que, bueno, se hacía en una letrina, güey. Ajá. Esa letrina, obviamente, pues no iba a ningún lado, no tenía un desagüe, entonces todo lo que se acumulaba lo tenías que tirar y la gente acostumbraba a echarlo por la ventana, güey, hacia la calle. Ok. Y gritaban, ahí va el agua. Madre mía. Entonces, pues, eso quiere decir, voltea para arriba para ver de dónde cae porque no quieres que te caiga, ¿no? Sí, porque viene la pipí, la lluvia de la pipí, la popó. Sí, exacto. El golden shower. El golden shower. Bueno, ahí sería como brown, golden, no sé. ¿Cuál brown, güey? Porque viene también mierda en ese pedo, güey. ¿Habrá brown shower? Espero que no. Seguramente sí. Seguramente sí, güey. Depende, depende de la consistencia para que veas esa shower, ¿no? Es correcto. Paréntesis, la otra vez vi un video, paréntesis, donde estaba muy extraño, güey. Había dos morras, güey, ¿no? Y una le estaba como estimulando el anís, ¿no? Ajá. Y de repente la morra, güey, parecía máquina de cremoso de McDonald's, güey. ¡Su puta madre, güey! O sea, de repente fue como ¡pum! Me salió la pinche agua así. Pero todavía tenemos la regla de que cuando hables de sexo tomamos, ¿no, verdad? Ah, ya valió, verga. Espero que no, si no llevas como 27 minutos sin tomar, güey. No, este... Sí, tú no estás tomando, pendejo. ¿Quién te dice que no? ¿Verdad? Bueno, el chiste es que la morra le empezó a cagar a la otra, güey. Y la otra lo estaba disfrutando, güey. Pero no era cagada concisa, güey. Era cagada... ¿De arrea? Pues no sé si... O sea, yo he cagado así, pero cuando estaba... Estaba muriéndome, güey. O sea, cuando estaba enfermo. Yo no, cuando acabé en el hospital. Pero de otra forma no entiendo cómo cagas así, güey. O sea, no aguanté... El video duraba como 5 minutos, güey. No aguanté ni uno, güey. Ya me estaba vomitando. ¿Por qué veas eso, para empezar? Ya sé, güey. Porque me dijeron, mira, ve esto, está muy gracioso. Y dije, no, está cagadísimo. Sí, exacto, güey. Literal. Sí. Bueno, regresando para lo del agua, güey. Ya, cierro paréntesis. Sí. Sí. Y no vuelvo a abrir ninguno en toda tu vida. Sí, por favor, güey. Ni corchete, nada, güey. Por favor, güey. Puta madre. Pero resulta que los patos le tiran a las escopetas. A ver, a ver, a ver. Yo nunca me chingué a tu hija, güey. Y venga hacia frente de mí, güey. Ay, creo que esa quedó como en mal contexto. Sí, creo que me pegaste ricos a mí, güey. La quería declarar, güey. Bueno, entonces de ahí viene la expresión. Ahí huel agua. O agua, se me echaron aguas, ¿sabes? O sea, de que tiraban la mierda y la metí por la ventana. Lo chido es que, según yo, creo que eso lo decían en Europa. En América, para esos tiempos estamos más avanzados y no hacíamos ese tipo de asquerosidades. Hasta que llegaron los europeos. Pero bueno. No sé, güey. Es un tema diferente. Sí. Digo, tendríamos que ir a averiguarlo, güey. No, es un hecho, güey. O sea. Tenochtitlán tenía, este, acueductos, güey, o sea. O sea, a Tonatiuh le decían, ahí te va el agua, güey. No, después de que llegaron los españoles. Después de que llegaron los españoles, a Tonatiuh le dijeron, ahí te va el agua, ¿no? Exactamente, y a Tonatiuh lo bañaron de mierda. Qué asco, güey. Qué gente tan enferma, güey. ¿Por qué la gente anda con Tonatiuh, güey? No tengo idea, güey. ¿Qué le pasa, güey? ¿Estás seguro de lo que? Ay, cabrón. Ay, cabrón. Vamos con alguien a pararse, güey. Quisiera que la vida me valiera tanta verga como a ti, güey. Mira, después de estudiar una carrera que no quieres, trabajar a lo mejor en un lugar que no quieres, meterle dinero a algo que a lo mejor no te está pagando como este podcast, pues ya te vale verga decirle, ¿no? A chicar a su madre, decirle a la gente. Como quien diría a darle que es mole de olla, ¿no? Es corriente. Otra que me gusta mucho. Esta creo que sí es la... ¿No? Esta frase creo que sí.